Bueno Mariela, para el próximo jueves una reunión importante para tratar, seguir tratando el tema de la emergencia agropecuaria. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, todos los productores que se ven afectados por esta intensa sequía en este año, la emergencia agropecuaria abarca a la agricultura, al tambo, a la ganadería, a la apicultura, a la citricultura, al arroz. Todas estas actividades se ven involucradas. Entonces acá desde el municipio estamos entregando los formularios para todas esas actividades, lo estamos asesorando al productor y viendo la necesidad de no saber cómo se completan o también cuáles son los beneficios de acceder a este certificado de emergencia, hay una reunión para este jueves 5 en la agencia del INTA en Urquiza y Alberdi, a partir de las 21 horas, para todos los productores que quieran saber cómo se realiza el llenado de las planillas, qué cosas, qué documentación debe presentar para no tener que ir y venir, que con una sola vez pueda hacerlo bien. Y también le vamos a plantear que va a venir gente de Federación Agraria a acompañar esta reunión. Alfredo Berl nos va a decir cuáles son los beneficios, crediticio, bancario, impositivo, ATER, hay muchísimos beneficios que pueden acceder teniendo este certificado de emergencia. ¿Vale a reiterar entonces el día y el horario? Es este jueves 5 en la sede del INTA en Urquiza y Alberdi a partir de las 21 horas. ¿Con esta mínima lluvia sentiste algo de alivio? No, en casa no ha llovido, así que hemos visto y hemos conocido de otros lugares que ha llovido lindo, pero sinceramente ya en este momento ya es tarde porque la soja terminó su ciclo y bueno. Pero igual la lluvia siempre es bendecida, más que nada ahora ya para tener perfil hídrico para el trigo. Los productores esa noche que ya tengan sus formularios completados, se los podemos recibir. También vamos a entregar los formularios que necesiten para acceder a ese certificado de emergencia. La emergencia que ya definitivamente fue homologada la semana pasada por el Ministro de Agroindustria, que ayuda sin dudas pero es solamente un paliativo, ¿no? Sí, sí, la verdad que entre comillas la ley de emergencia debería tener sus modificaciones o actualizarse realmente a las necesidades para que sea realmente efectivo como emergencia. Pero bueno, contamos con lo que hay y en base a eso podemos darle la información de todo el lineamiento crediticio y financiero que va a haber desde el Banco Nación, desde el CFI. Entonces el productor que se acerque al INTA y que ahí va a tener su información adecuada. Muy bien, Marcos. Gracias a ustedes.